Lo que más me gusta de mi profesión es cambiar a la gente, verlas como salen contentas y el trato, estar con ellos. Yo decidí abrir mi peluquería para sentirme realizada en lo que era mi profesión. Lo que me diferencia de otras cadenas o de otra gente como yo es el trato hacia la gente más cercano. Mi recuerdo especial sobre la pelu es que decidí abrirla para poder realizar mis metas. Lo que más me gusta de Alboraya es la gente y su pueblo. Del futuro espero que se normalice, se estabilice y lleguemos a la normalidad. ¡Gracias!